FURIA ROJA TV 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 Y para abrir esta noche este espacio deportivo Pues está el mejor jugador en cancha De la fecha anterior Del 3-1 de América contundente sobre Pasto El mejor jugador de la cancha para nosotros Fue el Colorado El venezolano Fernando Aristigueta Aquí está La figura de la noche La figura de América Hoy por hoy Marcó un golazo de cabeza ¿Qué tal? Colorado, bienvenido Estamos en FURIA ROJA TV ¿Vale con bronca por solamente marcar un solo gol hoy aquí en el Pascual? No, nosotros vinimos Fue a ganar un partido Y se ganó Más contento no pudo estar Es verdad que Hubo dos o tres más que pudieron haber entrado Pero lo más importante es que se ganó Fernando, una de las virtudes más importantes suyas Definitivamente es el golpe de cabeza Sí, sí Es una de mis características Lo que intento hacer cuando Cuando estoy dentro de la cancha Hacerme fuerte dentro del área ¿El ambiente ha cambiado? ¿Se siente un ambiente más fresco con estas últimas victorias de la América y Cali? ¿Cerca dentro de los ocho? ¿Hay más tranquilidad en ustedes? Sí, sin duda No solamente dentro del equipo Sino también en el entorno En los fanáticos En la prensa Y eso termina teniendo una repercusión dentro del grupo Así que bueno Es mucho más sabroso Trabajar así Con tranquilidad Con energías positivas Y bueno La idea ahorita es mantenerlo Y alargar este momento lo más posible Este mes en Colchones Pétalo Precios que enamoran Colchones está con un 50% de descuento Y te regalamos la almohada discolástica Y tariman más colchones A un precio increíble 410-2373 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada ¿Imaginaste jugar chance? Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros en un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo a domingo Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia Supergiros La red de servicios más grande del país Seguimos en Furia Roja TV A nombre del Divo de América En... ¿Qué pasó ahí? Ah, pensé que me decían una seña de cortar Seguimos en Furia Roja Televisión A nombre del Divo de América En la zona rosa de Cali En la 66 Conunza El sur de la ciudad Plancha, Cantina y Rumba Abierto Los jueves de Karaoke Viernes y sábado de Rumba Total En el Divo de América Igualmente estamos con Neal Televisión En el 334-4672 Maxi Eventos Quique Cubrimos todos los eventos de Cali Y del Departamento del Valle del Cauca Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros Patrocinador Oficial de la América Y Gane Vamos a hablar más adelante Del Sportbook Un nuevo punto para las apuestas deportivas En la ciudad que abrió Gane En el barrio Vipasa Exactamente en el sector de Plaza Norte Vamos a hablar de este sitio Vamos a tener las imágenes exclusivas De la apertura de este nuevo lugar Que fue el día anterior Ayer martes Al norte En el barrio Vipasa Al norte De la capital Vallecaucana Seguimos hablando de América De los goles en que América Marcó frente a Pasto Hay detalles Por ejemplo El Colorado Aristegueta Lleva cuatro goles con América Dos En Copa Y dos En la Liga Uno de cabeza En Barranca Bermeja Frente a Alianza Y este otro golazo Un martillazo de cabeza Frente al conjunto Pastuso Jonathan Pérez El lateral derecho Que anda muy bien El lateral derecho Guajiro 29 años Marcó su primer gol Como profesional Con la camiseta de América Y fue desde el punto penal Es más Ese penal le correspondía A Jesús Cabrera Al volante cartagenero Pero fue Jonathan Con propiedad Que fue Pidió el balón Lo cobró Y lo marcó De muy buena forma Y Jesús Cabrera Que cumplió su palabra Él dijo Si yo le marco gol A Deportivo Pasto No lo celebro Y no lo celebró Simplemente Se abrazó con sus compañeros Pero pues no salió Hacia la tribuna A celebrar el gol Del conjunto americano Para Conciencialmente Los hombres de los goles Para mí Fueron los más importantes De América Buen trabajo de Jesús Viene levantando su nivel Muy buen trabajo De Jonathan Pérez Como lateral derecho Con marca y con salida Por su sector Y bueno La labor de Aristegueta Para eso lo contrataron Para traerlo a Colombia A marcar goles Y está marcando goles Y está marcando la diferencia También con el conjunto americano Espero eso sí Que el próximo mes De octubre Que hay fecha FIFA La selección Venezuela América Hable con Rafael Dudamel El técnico Y no lo convoquen Porque para qué En la fecha FIFA Que tuvimos en septiembre Estuvo 10 días Con la selección Estuvo en los dos partidos Y no jugó Ni un solo minuto Y hoy por hoy Aristegueta Es más importante Aquí en América Que en la selección De su país Porque él allá Es suplente De Salomón Rondón Y Aristegueta Acá es titular Con el equipo De Fernando El Pecoso Castro Mirándolo de América En la próxima fecha En el próximo partido No hay bajas El equipo está compacto Está sólido No hay bajas Ni por suspensión Ni por lesión Simplemente esperando Que el técnico confirme De pronto un cambio En zona de volantes Saldría Cuero Para darle paso A las arribadas Que jolizarazo De resto van ustedes A ver el mismo equipo Pero veamos El segundo invitado De la noche En Furia Roja TV En Teleparmar En el canal de Claro En canal 931 Que es Jonathan Pérez El Guajiro Anda muy bien Le hacemos el reconocimiento Y por eso En zona mixta Con Giovanni Trujillo Lo abordamos Y conversamos Con el lateral Al servicio Del conjunto americano Aquí está el Guajiro El cantor El cantor de Fonseca Jonathan Pérez En Furia Roja Televisión Semana En el Pena Los compañeros Me dieron la confianza Y nada Hoy se pudo convertir Y que bueno Porque lo estaba buscando Desde hace rato Se venía planificado Jonathan Se le dijo a los compañeros El primer Pena Los convirtió yo Si ya lo veníamos Trabajando en la semana Por ahí me dieron La confianza Ya yo lo venía pidiendo Desde hace rato Porque he hecho Muchos goles De penal Yo creo que con este Ya van como 10 Entonces lo estaba buscando Desde hace rato Y más porque Quería dedicarle Ese gol a Dios Jonathan Un buen partido de América Y ganó vino Bueno si Hoy hicimos un buen partido Trabajamos bien Se hicieron Los goles Por ahí hay que corregir Ciertas cosas Pero que bueno Corregirlas ganando Imaginaste jugar chance Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Hora más grande del país Hora más grande del país Hora más grande del país En Guaduales inscríbase en el gimnasio FIS y póngase en forma con una buena rutina de pesas, kickbox, aeróbicos, aerorumba, baño turco, zona de bronceo. Tome la promoción. La pareja por 35 mil mensual cada uno. Estamos en la calle 72C con carrera cuarta en esquina, en Guaduales. Gimnasio Fuerza y Salud. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Lavandería Premier. Expertos en lavado en seco. Con todos nuestros servicios. Planchado a vapor. Prendas de vestir. Cubre lechos. Manteles y costinas. Tintorería. Tapetes y alfombras. Desmanche. www.lavanderiapremier.com Domicilios 524-2447 Lavandería Premier. Delicadeza y confianza. Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Para todos los gustos. Al alcance de todos los bolsillos. En la calle 13, número 23C58, sector La Luna. Y en la calle 23, número 1869, en Belalcázar. Todo barato. En Almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Seguimos en el Furio Roja Televisión. Como todos los miércoles, 8.30 a la noche. En Claro Televisión, canal 931. Estamos a nombre de Supergiros, patrocinador oficial de la América y de Gane. Con el lanzamiento del primer centro de apuestas deportivas Sportbook en la ciudad, Gane abrió un nuevo espacio dedicado a ofrecer a los caleños la posibilidad de realizar apuestas en línea. Y el Sportbook de Gane está ubicado al norte de la ciudad. En la avenida 3R Norte con 44 en Plaza Norte. Es un nuevo sitio. El primer Sportbook que abrieron este año en Gane fue en el centro de Cali. En el centro comercial Élite. En la carrera séptima con calle 14 Esquina. Y ahora es el segundo punto al norte de la ciudad. Seguimos hablando de América que prepara su partido para el próximo lunes. Como les digo, ha sido una semana muy tranquila para Pecoso Castro. Porque tiene el grupo compacto, sólido, completo. Que es lo importante para enfrentar al conjunto envigadeño. Envigado viene de empatar en la Tanasio con Atlético Nacional. Y América ganará en condición de local 3-1 al conjunto Pastuso. ¿La formación cuál sería? Mirando el trabajo de la semana, lo que tiene América planificado y montado para la próxima fecha. O sea, repetir la defensa con Bejarano al arco. La defensa con Pérez, lateral derecho. La pareja de centrales Arboleda-Franco y por izquierda Armero. Una línea de 13 en el medio con Larry Vázquez, con Abimiler Rivas y con Alejandro Bernal, que sigue siendo el capitán de equipo. Y en punta Cristian Dajome, el Colorado Aristeguieta y Jesús Cabrera. Ese es el equipo que América tiene casi definido para la próxima jornada. América estará volando el domingo a la capital de la montaña. Juegan el lunes, en el último partido de esta fecha número 11, 7.45 de la noche. Y regresan a Cali el martes al mediodía para preparar ya lo que será la fecha número 13 de la liga en casa frente Atlético Huila. Dos partidos donde América está obligado a sacar 6 de 6. Si tiene la firma aspiración a entrar los 8 de la gran final del fútbol profesional colombiano. Un detalle, América tiene ahora como objetivo entrar los 8, pero también América está pensando ya en montar el equipo 2019. Y por eso la Junta Directiva y el Comité Deportivo están buscando los refuerzos de la próxima temporada. Con tiempo, como tiene que ser. Faltan 3 meses para terminar el año y desde ya están buscando en el mercado colombiano refuerzos para el próximo año. ¿Qué están buscando? 7 jugadores. La defensa completa, lateral derecho, la pareja de centrales y lateral por izquierda, sobre todo un buen lateral izquierdo. En la mitad buscan dos volantes, un extremo derecho, un extremo izquierdo y en punto un 9. Un nuevo goleador que venga a acompañar al Colorado Aristigueta. Siete caras nuevas está buscando América para el próximo año. A propósito de los jugadores que cumplen una buena labor con América. Jesús Cabrera, el volante cartagenero, jugó bien, marcó gol y aquí está con nosotros el volante 10 de América. Jesús, en esta información de Furia Roja TV. Darle primero la gloria a Dios porque por el triunfo más que todo, por el momento que estamos viviendo. Y bueno, esperemos seguir sumando y seguir yendo en alza. Jesús, feliz cumpleaños. ¿Qué manera de celebrar hoy su día con un gol? Bueno, muchas gracias. Bonito regalo con gol para la hinchada que lo necesitaba. Y bonito el marco para celebrar el cumpleaños. Pero no solamente es el cumpleaños. Vimos que se tomó el balón y lo guardó aquí en su abdomen. Y también darle la gloria a Dios porque estoy esperando un bebé, un aliciente más para seguir adelante. Y bueno, disfrutar, que el hincha disfrute con mesura este día. ¿Lo que viene con América para enfrentar en Vigado? En Vigado, un rival complicadísimo que el pasado semestre se nos llevó los puntos aquí. Que nosotros queremos ir a sumar, no solamente a uno, sino a tres. Jesús, dos grandes partidos en Bucaramanga y hoy. ¿Crees que ya el nivel está otra vez el mismo de Once Caldas? No, no, esto hay que refrendarlo cada día y creo que tenemos que ir por el primer objetivo que es la clasificación y ahí sí vamos comparando. Este mes en Colchones Pétalo, precios que enamoran. Colchones está con un 50% de descuento y te regalamos la almohada discolástica. Y tarima más colchones a un precio increíble. 410-2373 Maxi Eventos Quique, cubrimiento total de su evento. Decoración, silletería, mesas, sonido, luces, filmación, fotografía, video bin, pantalla gigante, buffet y mucho más. Info 311-310-6421 Maxi Eventos Quique, cubrimiento total de su evento. Vamos para la cancha a ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma Vamos para la cancha a ver a los diablos locos Seguimos hablando de la América a esta hora de la noche. Usted en la comodidad de su casa, de su hogar y nosotros hablando de fútbol y de América acá en Claro, en Furia Roja TV. Y es que América ha cambiado, América ha mejorado con la presencia de Pecoso Castro en tan solo cuatro fechas. Entonces, un rendimiento alto en la parte futbolística ha mejorado en volante y en ataque. Eso sí, hay fisuras defensivas, hay desatenciones. Marcó un linto gol Alcatraz García, un gol olímpico. Responsabilidad de Armero y Bejarano, que tengan que estar pendientes del primer palo. Y el balón entró por ahí, por el palo de la mano derecha de Bejarano. Pero América ha mejorado. Hay que reconocerle el trabajo, por ejemplo, en defensa del lateral derecho de Jonathan Pérez. Muy buen trabajo del Guajiro en marca y salida. Buen trabajo de Pedro Franco, el bogotano. En zona de volantes, Abimilet Rivas, que con los portugueses no jugaba. Ahora es jugador fundamental como volante central ahí en zona medular de América. Y Abimilet ha mejorado también su producción y su trabajo de marca. Su volante como su trabajo de volante de recuperación en primera línea. América juega sin volante 10. América no tiene un volante conector porque el Izarazo, que es el volante natural, no anda en su mejor momento y es suplente en ese momento con Pecoso. Y tiene tres hombres en punta que están haciendo una buena labor. Dajome, que en este partido no marcó, pero sigue marcando diferencia con América. Como un atacante abierto a la derecha. Aristiguieta está en la parte central. Se fue 10 días a la selección. Volvió, marcó gol. Inclusive hizo otro que se lo invalidaron por fuera del lugar. Está jugando Jesús Cabrera bien abierto a la izquierda. Y América está funcionando. No como un relejito. No hay equipo perfecto. Ni siquiera Real Madrid y Barcelona son perfectos. No, hay equipos con algunos vacíos en América. Hay vacíos defensivos. Lo reconoció Pecoso al final del juego. Diciendo que el partido pudo haber quedado 3-3. O el partido pudo haber quedado 5-1 a favor de América. Esa es la irregularidad del torneo colombiano. Del campeonato, si no miren ustedes la tabla. Ahora el líder con 23 puntos es Caldas. El segundo Tolima con 22. Hace muy buena campaña. Tolima goleó. Caldas le ganó de local a Junior. Con un penal de 2 y demás. Pero Caldas es el líder. Segundo Tolima. Y se está cayendo equidad. Equidad que estaba liderando el campeonato. La liga con Luis Fernando Suárez. Perdió de local. Y ahora ya está tercero en la tabla. Cali no pudo. Visitó a Leones que es casi coler el campeonato. Y Cali no le pudo ganar. Con la nómina titular. Empataron 0-0 con Leones en Itagüí. Y así se marca la irregularidad del fútbol profesional colombiano. Por eso se han ido tantos técnicos. Han licenciado. Han sacado a 8 técnicos del campeonato colombiano. Pero bueno. Lo de América es bueno. Lo de América es positivo. Y hay que mirar siempre el vaso medio lleno. Simplemente ajustar la pieza defensiva. Ajustar a América la defensa. Pero América tiene un buen funcionamiento en este momento en el campeonato. Con el técnico manizalita Fernando El Pecoso Castro. Estamos a nombre del Divo de América en el Limonara en la 66 con 11. A nombre de Neal Televisión. Igualmente Café Águila Roja. Súper Giros. Y estamos con Maxi Eventos Quique. Con todos los eventos de Cali y del departamento del Valle del Cauca. Más voces, invitados, reacciones. Aprovechamos la visita en Cali de nuestro canal RCN Televisión. Y con ellos vino Melisa Martínez. Es periodista. Presentadora de Televisión. Esposa de Matías Mier. El volante uruguayo de Segura y la Equidad. Y en fin, aquí está con Giovanni Trujillo en un diálogo personal. Una buena nota. Una nota diferente, refrescante a esta hora de la noche. Melisa Martínez nos acompaña en Furia Roja Televisión. ¿Cómo ve el fútbol una mujer? O sea, toquemos el tema el fútbol con ojos de mujer. Bueno, lo vemos con una sensibilidad distinta. Analizamos otros aspectos que también son importantes en el desarrollo de un compromiso. Pero en términos generales lo vemos como una pasión. Y como la oportunidad también de desarrollarnos profesionalmente, en mi caso. Bueno, partido anterior, América jugando de local. Se tuvo una mala experiencia para todos en el Pascual, por gases lacrimógenos y otra cosa. Te vimos bastante preocupada en ese partido. ¿Lo recuerdas? Sí. El partido anterior. Sí. Hoy, ¿cómo sale de ese Pascual cuando América juega bien al fútbol y gana 3 por 1? Lo que pasa es que todo cambia. Apenas el equipo comienza a obtener los resultados que quiere la afición, toda la actitud cambia. La actitud del banco ya se le ve feliz a los jugadores. El desarrollo en el campo de juego. Y posteriormente eso se refleja en las tribunas. Y hoy, jugadores como Aristeguieta y jugadores como el mismo Jesús Cabrera se fueron aplaudidos del Pascual. Y es que así siempre queremos que sea este espectáculo. ¿Cuál es la impresión que tiene usted del fútbol cuando la mujer acompaña a los equipos en los estadios de Colombia? Yo creo que nosotros cumplimos una labor fundamental en el desarrollo de cada compromiso. Le ponemos, además del conocimiento, además de la información que se debe dar, le ponemos un toque de cariño, un toque de sensibilidad, un toque femenino. Y eso se nota también en la transmisión. A veces es tan fuerte el análisis, tan brusco en sí, que se necesitan cosas como para salir de la rutina. Hoy yo dije feliz día a mi amor y a mi amistad. Y eso de pronto a un hombre no le queda muy bien. Pero en una mujer se ve de mejor manera y la gente que está en la casa se ríe o dice, esta está loca. Pero distrae un poco también la tensión que puede tener un compromiso. ¿Qué se siente una mujer que es hincha del Junior de Barranquilla? Que por momentos hay alegría. Si cuando estás en el canal lo expresas de qué manera, cuando dices mi Junior de Barranquilla, el papá del fútbol en Colombia. Pero cuando Junior de pronto pierde en ese momento, ¿qué piensa la periodista que es hincha del Junior de Barranquilla? Bueno, ahora tengo dos preocupaciones. En esa parte de mi primer amor, que es el Junior, le hago un seguimiento muy cercano a Equidad, el líder del fútbol colombiano. Ahí milita mi novio. Entonces tengo 50-50 del corazón. Entonces 50 en el equipo del que siempre sigo, el que siempre apoyo, que es el conjunto barranquillero. Como lo digo yo, mi primer amor en el fútbol y mi primer amor en términos generales. Y luego estoy haciéndole fuerza también a Equidad a que le vaya bien. Ni me pregunten qué va a pasar ahora que se enfrentan esos dos equipos. Pero estará bien el que gane. Ojalá que pudiera ser un empate y que Matías hiciera una buena participación. Seguimos, avanza la noche y seguimos con las noticias de América y con toda la actualidad del fútbol profesional en Colombia. Dos temas que nos han preguntado en Twitter, en redes sociales. Daniel Buitrago, el volante paisa, 27 años, aún no debuta con América. Él ya está apto en la parte física, en la parte médica, en lo futbolístico. Ya es una decisión de Pecoso si lo lleva o no para el partido del lunes en el Parque Estadio Sur. De Envigado, 7.45 la noche en condición de visita. Solamente él y solo el Pecoso Castro define si Buitrago viaja como titular, como suplente o de pronto no lo lleva. Es una decisión expresamente del técnico quien toma la decisión de Buitrago. Tema número dos, el Pascual Guerrero. Lástima, nuestra mega obra del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, como lo he dicho esta semana en redes sociales, es una mega obra inconclusa, está mal de iluminación, faltan los palcos de Oriental, faltan los ascensores de Oriental y por esta semana la personería de Cali iba a hacer la visita al estadio para mirar las fallas y las irregularidades. Porque América es el equipo en casa, hay dos equipos que juegan de local en el Pascual, América en la A y Atlético en la B. Y nuestro estadio está muy mal de iluminación, deficiente, y eso que somos la capital deportiva de Colombia. Entonces ahí está fallando la Alcaldía de Cali y está fallando la Secretaría del Deporte y la Recreación porque esta secretaría es la que se encarga de la administración de nuestro estadio. A eso hay que meterle la mano y es una campaña que tendremos para el próximo alcalde de Cali. Mejorar el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde se juega fútbol profesional, Atlético en la B y América en la A. Aquí está la voz del hincha, ustedes los hincha están muy contentos con la campaña de América. Está América a punto de meterse dentro de los ocho, América ha mejorado, el cambio ha sido bueno, ha sido el renacer futbolístico de América ahora con la presencia de Pecoso Castro. La voz del hincha a continuación en Furia Roja Televisión. ¿Cuál es la opinión del partido? ¿Le gustó el equipo del Pecoso hoy? Sí, estoy muy contento con los resultados, me parece que sí tenemos equipo, me parece que el Pecoso demostró que estamos haciendo un muy buen trabajo. Un buen partido, la gente sale contenta, vimos un equipo diferente, un equipo que se entregó, que luchó con mucho orden. Sí, claro, fundamental, todos los jugadores corrieron, se vio un equipo ordenado, tanto defendiendo como atacando, o sea, un buen planteamiento y están derechos los jugadores. No, es súper espectacular, es algo que necesitamos hermano, pienso que el Pecoso comenzó a colocarle mano dura a los jugadores y es lo que necesitamos, es la América que necesitamos. Es muy importantísimo, un equipo que el Pecoso lo está parando bien y están haciendo lo que tienen que hacer, jugar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno el partido, muy bueno la venida del Pecoso a la América, en buena hora llegó ese estratega a la América. La América jugó muy bien, felicito al Pecoso y vamos a clasificar entre los ocho. ¿La figura del partido? La figura Aristillete y Dajome, fueron los mejores. La actitud nos cambió la cara, otro América totalmente diferente. Fernando, no hay una idea de juego, creo que es más las ganas que la estrategia. Entonces el Pecoso va a conseguir el objetivo que es preparar bien el equipo. A ver, veamos el fútbol con ojos de mujer, ¿cuál es su concepto? Ah, súper bien, súper bien. No, verdaderamente nos hacía falta el cambio de técnico, lo que hace que entre el Pecoso el equipo cambió muchísimo. No, más regalo no pudo haber. Ay, no, que por fin un técnico hizo algo por la América, estaba demasiado tirada de la América. Muy bien, lo vi muy bien. Pero le gustó la manera como América juega, como golea. Sí, me encantó, me fascinó. ¿Algún concepto del Pecoso Castro? No, la verdad no. ¿Le gusta como técnico la llegada del Pecoso Castro a la América? Sí, obvio, claro, se ve la diferencia. Es un partido muy bueno, o sea, la verdad el Pecoso ha tenido muy buen trabajo. Así que genial, hoy lo hizo muy bien, espero que sigamos así. Meter el venezolano sin duda, el Pecoso se gozó la camiseta, súper emocionada y nada, un beso para todos. Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, el que no salte es el nacional. Señores, nos vamos, cerramos esta emisión deportiva de Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas de verdad, 10 años al aire, todos los miércoles, 8.30 de la noche en Claro Televisión, canal 931, hoy desde el Divo de América. Aquí nos vemos este fin de semana, recuerden, abierto jueves, viernes y sábado desde las 8 de la noche. Jueves de karaoke, viernes y sábado de rumba total en el Divo de América. Plancha, cantina y rumba en el Divo. Igualmente estamos con Neal Televisión, Maxi Eventos Quique, Café Águila Roja, calidad certificada, colchones pétalo, lavandería Premier, Super Heroes, patrocinador oficial de la América, almacén de baratillo Medellín, ropa barata a la lata y todos los anunciantes y patrocinadores que cada semana nos siguen desde las 8 y 30 hasta las 9 de la noche aquí en Claro TV. Muchas gracias por la sintonía, nos vemos la próxima semana, esperando la semana entrante hablar también de un América ganador en Envigado. Ojalá Dios quiera que sea si América necesita de los 3 puntos en Envigado para meterse a los 8 de la fiesta de fin de año. Señores, Cámara Producción de Nelson Sánchez a Mayra Alejandra, pronta recuperación. A ustedes los televidentes en casa, mil gracias por la sintonía, nos vemos la próxima semana aquí sin falta. Este es Furia Roja TV, 10 años al aire. Mil gracias. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente, te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero el campeón.